Los documentos que tenemos acá para ser retirados son en total 329 de masculinos mayores 239 y 90 de las mujeres femeninos sería lo correcto así que bueno, los esperamos el día sábado y domingo en horario escorrido desde las 8 de la mañana hasta las 18 para poder entregar los DNI así que las personas pueden venir con las constancias del trámite que hizo para retirar por ahí alguno perdió, que traiga algo que le pueda identificar su documento viejito que por ahí tiene guardado o algo que le identifique, un carnet y bueno, en su defecto le vamos a preguntar si no tiene nada de esas cosas el número de DNI, que sepa en memoria y vamos a abrir el sobre y mirar que sea la persona para poder que retire el DNI y también quiero aclarar en algunos casos hay personas que hicieron reciente el cambio de domicilio y por ahí no vino todavía o por ahí ya vino el DNI o sea que van a votar con el último documento siempre se vota pero en este caso si por ahí pueden votar también con el que figura en el padrón porque ese es el que figura entonces como ya no se hicieron los nuevos padrones por supuesto no van a ser para las personas que hicieron estos días cambio de domicilio pueden votar con el documento que figura en el padrón solamente para esos casos no para trámite porque ya queda el documento que ha inhibido la persona terminó de hacer el cambio de domicilio el nuevo ejemplar ya su documento anterior queda anulado bueno señora Alba repetimos el horario que la gente se pueda acercar acá al registro mañana viernes también están trabajando mañana viernes normalmente de 6 y media hasta las 12 y media que estamos acá las personas se pueden acercar a preguntar si por lo menos si vino y después el sábado y el domingo en horario escorrido de 8 a 18 horas